Música Música Ah que suena suena Klo con el estilo mas perverso Que viene viene Klo a callar a los pendejos Que no sueno bonito o que no sueno elegante La división mayúscula con lado en alta clase Cabrones a la derecha y los cabrones a la izquierda No pudieron seguirme el paso Y me cagué en sus propuestas No buscan competencia y nunca me la dieron Operación de M sonando o en tu estereo Avasallando a los cabrones entre las calles y a murmurar Ahí viene Hipo Klo, el de la rima sin censura La división mayúscula retumba o en tu estereo Es el O.W. el que baila, rima, pistas en los sueños Y representa a Vallarta, es el titán Desde el malecón a la zona buen titán Y no es alumno de nadie, solo es cabrón Hasta la costa oeste suelta el flow el pinche Klo Y sin escuela derramo chingaderas así Solo empuleando en la mano un pinche mix ADN, GDL con la super división Alternando con el máster me refiero al pinche Klo La dupla en ceremonia de alta talla Tus bocinas Súbele al volumen, mira lo que se avecina Mira, no hay competencia aquí Con el flow y con el rujo Selección Jalisco, DMC ya está de lujo No hay competición, división en la sesión Planes, ¿qué? Planes, ¿qué? No hay competición, división en la sesión Planes, ¿qué? Planes, ¿qué? No hay competición, división en la sesión Planes, ¿qué? Planes, ¿qué? No hay competición, división en la sesión Armen sus planes cabrones que tengo clon, dones me cago en zones y dones esto es hardcore Vamos pinches putas mejor en esta canción, el mayor jugador de la pinche división Alterando tus rimillas yo le saco una ecuación al tu mejor Planos, pongan vallas, que te lanzan rimas tan exactas a tu cara Para competir ocupan más que nivel, no solo un hocico que digas que eres muy cruel La división, yo, yo, mayúscula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!